Sí, ahora empiezo ya a grabarlas. El otro día se me ve desconfigurado el debut video player y se grabó el video, pero sin el audio de mi micrófono. Parece que era un bug también de la actualización. Yo estoy harto de las actualizaciones, sinceramente. Bueno chicos, empecemos a resolver entonces los problemas de hoy. Voy a resolver estos problemas que son a pedido. Me los solicitaron algunos durante la semana y después vamos viendo qué más hacemos. Este es el problema tramposo, como le decía Maxi, que aquí metieron la pata a todos. Fíjense lo que dice este problema. A una barra de cobre de 800 gramos, que está a 18 grados Celsius, se le entrega una cantidad de calor igual a 80,00 kilocalorías. Bueno, me dan el calor específico del cobre, el calor latente de fusión del cobre, la temperatura de fusión del cobre. Esto es clave, porque este es un dato que aquí es donde me metió la pata a todos. La temperatura de fusión del cobre, que es 1083 grados Celsius, y la temperatura de ebullición del cobre, que es de 2595 grados Celsius, pero que en este caso no lo vamos a emplear. Entonces, el problema era, a priori, muy sencillo. Me decía, la temperatura de la barra después de absorber las 80 kilocalorías es, y bueno, y daba todas estas opciones, ¿sí? 1083, 1065 y 2595. Entonces, fíjense que lo que ocurría acá, aquí donde estaba, que todos metían la pata, pero, ah, y aquí está, esta opción, la andaba buscando. Porque encima esto, lo que yo le quería mostrar, que ellos le dan las opciones de manera tal que induzca el error en ustedes. Bien, entonces, recapitulemos y veamos el problema. Nosotros tenemos una barra de cobre, ¿sí? Puede tener cualquier forma esa barra de cobre. Y vienen y le ceden una cantidad de calor Q que es de 80,0 kilocalorías. O sea, por 10 a la 3 calorías. Ya está, llevo todo a calorías. ¿Sí? Bien, entonces, acá ustedes pueden hacer diferentes suposiciones y decir, bueno, mira, si no hay cambios de fase, ¿sí? O sea, si no hay cambios de fase y la barra absorbe una cantidad de calor Q que son los 80,0 kilocalorías. Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Al no haber cambio de fase, el calor absorbido por la barra, ¿sí? Se relaciona con la masa de la misma y el cambio de temperatura de la siguiente forma. Ese Q absorbido por la barra será la masa de la barra por el calor específico de la barra que es cobre por el delta de T. ¿Sí? Entonces, empiezan a trabajar algebraicamente, como de hecho hice yo aquí. Si no cambia de fase, entonces, el calor absorbido por la barra se relaciona con el cambio de temperatura de la masa mediante esta ecuación. Despejo entonces de acá la temperatura final y encuentro que en esa circunstancia, si no hay cambio de fase, la temperatura final de la barra tenía que haber sido 1101 grados Celsius. Y acá me metió la pata todo. Porque han visto esta opción, aquí, que aparecía la última, 1101 grados Celsius. Han dicho, listo, esa es, pasemos al problema que sigue. Y eso está pésimo. ¿Por qué? Porque si prestan atención a este dato, el cobre empieza a fundirse a los 1083 grados Celsius. Entonces, imposible que se alcance 1101 sin cambiar de fase. ¿Todos lo entienden eso? Por lo tanto, esta temperatura final del cobre sin cambio de fase es mayor que la temperatura de fusión del cobre que es de 1083 grados Celsius. Eso es absurdo. Debe haber algún cambio de fase. ¿Sí? Entonces, ahora venimos y decimos, bueno, supongamos que sí hay cambio de fase. ¿Sí? Y me dan el L de fusión del cobre, que es un dato del problema. Entonces, el calor absorbido, ¿sí? Por el cobre, que son las 80 kilocalorías, junto con la masa del cobre, se relacionan de la siguiente forma. Fíjense, vamos a escribirlo acá. Vamos a suponer, ¿sí? Que hay cambio de fase a una temperatura final de equilibrio. ¿Sí? O sea, todo el sistema queda una temperatura final de equilibrio con cambio de fase. Que es igual a la temperatura de fusión del cobre, que me la están dando ahí, que era de 1083, creo que era, ¿no? Grado Celsius. Entonces, nosotros vamos a suponer que... Nuestra barra de cobre absorbe 80,0 kilocalorías, de manera tal que hay un cambio de fase. Tal que la temperatura final de equilibrio para mi sistema es la temperatura de fusión del cobre de 1083 grados Celsius. Entonces, si eso es lo que ocurre, ¿sí? Vamos a tener que el calor absorbido por el cobre será la masa del cobre, por el calor específico del cobre, por la temperatura de fusión del cobre, que es 1083 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que, disculpen, mueva, pero no me acuerdo cuánto era, 18 grados Celsius. Entonces, este primer término que tengo acá, representa el calor que tiene que haber absorbido el cobre para ir de los 18 a los 1083 grados Celsius. Ahora bien, como yo estoy suponiendo que sí hay cambio de fase, ¿sí? Entonces, quiere decir que parte de la masa del cobre se está transformando a su fase líquida, ¿sí? Entonces, será la masa de cobre que se transforma, es decir, que cambia de fase, por el L de fusión del cobre. Esa masa de cobre que se transforma, ¿cómo tiene que ser respecto de la masa de cobre total? ¿Mayor, igual, menor, cómo tiene que ser? ¿Se le ocurre o no? Sí, no. ¿Tiene que ser menor, profesor? Menor o igual que la masa de cobre. ¿Sí? Porque no puedo fundir más cobre del que tenía. A lo sumo, se fundirá una cantidad igual, ¿sí? O bien, una cantidad menor. Por eso es que esta desigualdad es menor o igual. ¿Sí? La masa de cobre que se transforma tiene que ser menor o igual que la masa total que yo tengo de cobre. Porque no se puede fundir más cobre del que yo tengo originalmente. ¿Sí? Solo va a ser igual cuando se funda todo el cobre. Y va a ser menor si se funde parcialmente el cobre de manera tal que en nuestro estado final tenemos una situación de equilibrio de fase en la cual coexiste la fase sólida del cobre y la fase líquida del cobre a una temperatura de equilibrio de 1083 grados Celsius. ¿Sí? Ahí la admití a Constanza. ¿Está claro hasta ahí, chicos, este problema? ¿Se entiende hasta ahí esto? ¿Sí? ¿O tienen alguna duda? Bueno, repito esta última parte por si las moscas. Nosotros estamos suponiendo entonces que la barra de cobre nuestra está absorbiendo 80 kilocalorías de manera tal que experimenta un cambio de fase en el cual la temperatura final es igual a la temperatura de fusión del cobre. O sea, nosotros estamos suponiendo que el estado final de nuestro sistema que es la barra de cobre consiste en el sistema a una temperatura de equilibrio térmico igual a la temperatura de fusión del cobre de manera tal que coexiste ¿Sí? Una fase sólida con una fase líquida de cobre. ¿Sí? A las temperaturas de fusión es a la única temperatura a la cual pueden coexister la fase sólida y la fase líquida. ¿Sí? Para una presión dada. Bien. Entonces, para esta hipótesis en la que consideramos que el cobre está coexistiendo parte en estado sólido, parte en estado líquido todo ello en equilibrio térmico a una temperatura final de 1083 grados Celsius que es la temperatura de fusión porque, repito, es la única temperatura a la cual puede coexistir la fase sólida y líquida Entonces, vamos a tener que este primer término denota la cantidad de calor que tiene que haber absorbido el cobre para ir de los 18 hasta la temperatura de fusión que es 1083 grados Celsius Y este segundo término que está acá denota la cantidad de calor que tiene que haber absorbido el cobre una vez alcanzada la temperatura de fusión para comenzar su cambio de fase y así obtener una porción ¿Sí? De cobre en fase líquida Esa porción de cobre exactamente tiene esta masa de cobre que le va a agregar el subíndice T indicando que la masa de cobre se transforma es decir, que cambia de fase Como ya les dije esta masa de cobre que cambia de fase es menor o igual que la masa total del cobre porque no puede fundirse más cobre que el que yo tengo ¿Sí? Pero sí puede fundirse menos de la masa del cobre que yo tengo En ese caso, la fusión sería solamente parcial se está fundiendo solo una parte de la masa total y el resto permanece en estado sólido Bien, entonces yo de esa expresión voy a despejar la masa de cobre que se transforma Aquí está la expresión ¿Sí? Que escribimos recién Voy a despejar la masa de cobre que se transforma o que se funde o que cambie fase como la quieran llamar Al hacer el cálculo me queda 26,6 gramos Esa masa de cobre que se transforma entonces es menor que los 800 gramos Por lo tanto, esto es lo que está ocurriendo Es decir, la cantidad de calor Q de 80 kilocalorías que me dio el enunciado es suficiente como para verificar esta igualdad ¿Sí? Que verificar esta igualdad que estoy marcando acá significa que esa cantidad de calor es suficiente como para llevar el cobre desde 18.083 grados Celsius que es su temperatura de fusión y no solo eso sino además fundir 26,6 gramos de ese cobre es decir, llevarlo al estado líquido ¿Sí? Entonces esta igualdad físicamente representa eso que la cantidad de calor que absorbió la barra es suficiente para llevarlo desde 18 hasta la temperatura de fusión y además fundir una cantidad de cobre equivalente a 26,6 gramos Con eso yo ya estoy en condiciones de asegurar que entonces mi mezcla o mi sistema consiste en cobre en estado sólido coexistiendo con 26,6 gramos de cobre en estado líquido todo esto a una temperatura final igual a la de fusión del cobre que es de 1083 grados Celsius está anotado acá al final tenemos 26,6 gramos de cobre fundido a 1083 grados Celsius coexistiendo con 800 menos 26,6 gramos porque es la diferencia de cobre en estado a un sólido también a 1083 grados Celsius tiene que estar a la misma temperatura para poder estar en equilibrio térmico y coexistir ¿Sí? Aquí yo lo anoto entre paréntesis coexisten en equilibrio de fase el estado sólido y el líquido entonces la respuesta era 1083 grados Celsius ¿Sí? Esa era la respuesta correcta o sea el sistema al final consiste en una mezcla de fase sólida y líquida coexistiendo en equilibrio térmico a 1083 grados Celsius el calor absorbido es suficiente para llevar la muestra inicialmente en estado sólido desde 18 a 1083 y además fundir 26,6 gramos matemáticamente el hecho de que el calor sea capaz de hacer eso el calor absorbido sea capaz de hacer eso viene descrito por esta igualdad en donde se ve que justamente ese calor absorbido es igual al calor necesario para llevarlo hasta el punto de fusión y además fundir esta partecita de cobre bueno chicos con eso queda explicado este problema ¿Tiene alguna duda? Fíjense ¿no? que acá han metido la pata todo cuando han hecho el Q igual a M por C por delta de T y pensaban que no había cambio de fase le daba 1101 grados Celsius que era justo una de las opciones que le daba esto o sea ellos le buscan inducirle el error entonces muchos se enconfian y dicen ah sí entonces está bien chao va a ser un problema que sigue entonces uno metiendo la pata es 1083 grados Celsius la respuesta bien ¿nadie tiene pregunta de esto? profe ¿no sería la opción D porque sería un absurdo ¿puede ser? claro es un absurdo no puede ser que esté a 1101 grados Celsius sin cambio de fase cuando la temperatura de fusión del cobre le están diciendo acá que es 1083 grados Celsius así es ¿amó? sí bien gracias bien de nada Maxi bueno pasemos al otro problema que tenía reservado para hoy este problema chicos me dice un refrigerador ideal de Carnot usa como sustancia de trabajo una cantidad n igual a 2,00 mol de moléculas de un gas ideal diatómico en el estado inicial de la compresión adiabática la entropía del sistema es de 40 J cada Kelvin y en el estado final de la compresión isotérmica la entropía del sistema es 35,0 J cada Kelvin la temperatura del aire exterior es de 27 grados Celsius y el sistema extrae del congelador 323 calorías por ciclo la clase anterior yo les expliqué a ustedes el diagramita del refrigerador lo veamos rápidamente de nuevo para que quede claro un refrigerador ¿qué es lo que hacía? agarraba el congelador del cual habla el enunciado que en términos más físicos se llama fuente o foco frío ¿sí? aquí es donde se guardan los alimentos el cual se encuentra en una temperatura digamos T sub C bueno nuestro refrigerador absorbe calor desde esa fuente fría o desde el congelador que forma parte de la heladera ¿sí? a partir de un trabajo hecho por el compresor que hace funcionar la heladera ese trabajo al cabo de un ciclo es negativo indicando que en términos netos el compresor efectúa trabajo sobre la sustancia de trabajo propiamente dicho y además tal refrigerador cede calor a una fuente caliente que no es más que el aire exterior a nuestra heladera en términos rigurosos como les dije esto se llama fuente o foco caliente que se encuentra en una temperatura T sub H mayor que la temperatura T sub C del foco frío obviamente ¿sí? es importante que ustedes entiendan lo siguiente ¿quién es el que absorbe calor y cede calor? quien absorbe y cede calor es la sustancia de trabajo que nuestro problema en particular es un gas ideal y dicha sustancia de trabajo que insisto en este problema es un gas ideal es lo que nosotros vamos a considerar como sistema ¿sí? entonces nuestro refrigerador ¿qué hace? absorbe calor desde una fuente o foco frío que es el congelador donde van los alimentos ¿sí? ese calor en realidad es absorbido por el gas ideal que constituye nuestro sistema ¿sí? cuando hablemos de gas ideal es lo mismo que hablar de sistema el sistema va a ser nuestro gas ideal o sea la sustancia de trabajo entonces el refrigerador opera de la siguiente forma absorbe calor desde el congelador en donde se guardan los alimentos ese calor es absorbido ¿por quién? por el gas ideal que constituye nuestro sistema o sustancia de trabajo conforme absorbe calor desde ese congelador el gas ideal sobre el mismo el compresor del refrigerador efectúa un trabajo que al cabo de un ciclo es negativo además la sustancia de trabajo que nuestro problema insisto es un gas ideal cede calor a una fuente caliente que en el refrigerador es el aire exterior que rodea a este refrigerador o heladera ¿sí? entonces ¿quién es el que cede este calor QH? el que lo cede es el gas ideal hacia su medio ambiente que en este caso es el aire exterior ¿sí? que hace las veces de fuente caliente del refrigerador como este es calor cedido será menor que cero y como este es calor absorbido por el gas es mayor que cero repito una vez más el calor absorbido es absorbido por el gas ideal que es nuestro sistema ¿desde dónde lo absorbe? desde el congelador en donde van los alimentos el calor cedido es calor cedido por nuestro sistema que es el gas ideal ¿a dónde lo cede? al aire exterior o fuente caliente ¿sí? hablando con más propiedad obviamente esto no ocurre de forma gratuita sino que en cambio el compresor realiza un trabajo que al cabo de un ciclo es negativo sobre nuestro sistema que es el gas ideal como última aclaración recuerden que como nuestro refrigerador en este caso es un refrigerador de Carnot eso quiere decir que todos los procesos termodinámicos ejecutados por nuestro gas ideal que la sustancia trabajó son procesos reversibles por lo tanto el intercambio de energía en forma de calor entre el gas ideal que es nuestro sistema y su medio ambiente que es el aire exterior y el congelador ocurre a igualdad de temperaturas con estos es decir mientras el gas ideal absorbe calor desde el congelador que es la fuente fría la temperatura del gas ideal debe ser igual a la del congelador y además estas temperaturas no se deben modificar durante tal proceso de intercambio de energía en forma de calor cuando el gas ideal cede calor al aire exterior que es la fuente caliente de vuelta como estamos en presencia de un proceso reversible ejecutado por el gas ideal podemos asegurar que la temperatura del aire exterior y la temperatura del gas ideal es la misma durante tal proceso de intercambio de energía en forma de calor más aún durante todo el proceso esas temperaturas como digo durante todo el proceso de intercambio de energía en forma de calor esas temperaturas que ya son iguales permanecen sin cambio durante tal proceso de intercambio de energía en forma de calor ¿está claro chicos? hablando en criollo cuando ustedes le den un refrigerador de Carnot o un motor de Carnot la fuente caliente y la fuente fría tienen la misma temperatura que la sustancia que la sustancia de trabajo que en este caso es un gas ideal y además esas temperaturas durante cada uno de los procesos de intercambio de energía en forma de calor permanecen invariantes es lo que yo les decía a ustedes en un proceso reversible el intercambio de energía en forma de calor ocurre a igualdad de temperatura entre las partes y además esas temperaturas no se modifican durante tal proceso de intercambio de energía en forma de calor entonces cuando esté cediendo el calor a la fuente caliente o sea al aire exterior la temperatura el gas ideal y del aire exterior va a ser la misma y además esa temperatura no se va a modificar durante tal proceso de intercambio de energía en forma de calor o sea que si T subache la temperatura del aire exterior T subache también la temperatura del gas ideal durante el proceso en el cual le está cediendo calor al aire exterior y lo mismo para la fuente fría y el gas ideal durante el proceso en el cual el gas ideal que nuestro sistema está absorbiendo calor desde la fuente fría la temperatura T subc de la fuente fría es también la temperatura del gas ideal porque el intercambio de energía en forma de calor debe ocurrir a igualdad de temperatura y esa temperatura no se va a modificar mientras dure el proceso de intercambio de energía en forma de calor todo eso descripto en un diagrama PB se observa aquí es un ciclo de Carnot el calor absorbido ocurre durante esta expansión isotérmica de A ¿si? al ser un proceso isotérmico quiere decir que la temperatura del gas que es la sustancia de trabajo no se está modificando durante el proceso de intercambio de energía en forma de calor como debe ser en todo proceso reversible y durante la compresión isotérmica BC el gas desde luego por ser un proceso isotérmico tampoco está cambiando su temperatura en otras palabras estamos cumpliendo el requisito de que el intercambio de energía en forma de calor en este caso con la fuente caliente es decir con el aire exterior ocurre a igualdad de temperatura entre la fuente y el sistema y además esa temperatura no se modifica porque es un proceso isotérmico el proceso BC bien tiene alguna duda chicos antes de que empieces a resolver el problema bueno tengo una pregunta cuando vos haces el gráfico del refrigerador los puntos siempre van así o sea siempre es A para ir bueno donde los comiences al ciclo es totalmente arbitrario salvo que ellos te lo indiquen vos le podés poner A a cualquier vértice y empezar a nombrar lo único que vos tenés que saber para distinguir un motor y un refrigerador eso sí es algo que se me pasó recién es que ya saben el motor recorre el ciclo en sentido horario este es el motor y el refrigerador recorre el ciclo en sentido antihorario eso es lo único importante después el otro Denise no importa donde vos empecéis a nombrar si querés vos ponerle A esto lo podía hacer o si querés ponerle A esto lo podía hacer eso no importa no afecta en nada yo en este caso le puse ahí al comienzo de la compresión adiabática simplemente porque el enunciado me habla de ese estado en particular me dice acá en el estado inicial de la compresión adiabática la entropía del sistema bueno entonces por eso le puse A pero acaba que si me hubiese hablado en el estado inicial de la compresión isotérmica bueno entonces me hubiese plantado acá y entonces a ese le hubiese puesto A pero eso no te afecta en absolutamente nada no te afecta en nada ¿está claro? bien David gracias bien entonces chicos el problema dice en el estado inicial de la compresión adiabática la entropía del sistema es de 40,0 Joule cada Kelvin o sea que me están diciendo de que acá en el estado A la entropía del estado A es de 40,0 ley ¿no? 40,0 Joule cada Kelvin ¿si? esa es la entropía del estado A igual está resuelto aquí ahí estamos y aquí está el dato S ¿si? ahora bien me dice el estado final de la compresión isotérmica ¿cuál es la compresión isotérmica chicos? la compresión isotérmica es esta que va desde B hasta C ¿cómo hacen para darse cuenta cuando es una compresión? es lo que hablamos en las clases anteriores se fijan el volumen que teníamos al inicio y el volumen que tenemos al final para saber qué es el inicio y qué es el final es importante que dibujen la flechita para ver el sentido en el cual se recorre la curva ¿si? en este caso se recorre desde B hasta C entonces el inicio es este volumen de acá y el final es este volumen de acá desde luego el volumen inicial es mayor que el volumen final entonces el gas que es la sustancia de trabajo estuvo sometida a una compresión es decir una disminución de volumen es lo que explicaba la clase anterior que le decía es importante fijar el sentido de recorrido porque esto nos dice cómo recorremos la curva y por lo tanto si estamos en presencia de una expansión o una compresión porque si yo vengo acá a ustedes y les doy por ejemplo les digo miren acá tenemos un diagrama PB y les doy esta isotherma así y les pregunto esto es una compresión o una expansión ¿podrían saberlo? no profesor no porque no sabe el sentido del recorrido exactamente es como dice Maxi pues si la recorres así quiere decir que partís de acá y llegas acá entonces vas desde un volumen menor a un volumen mayor es una expansión pero si vos la recorres así entonces estás yendo desde un volumen mayor a un volumen menor en este caso sería una compresión por eso es importante fijar el sentido del recorrido de los procesos termodinámicos bueno entonces el problema me decía ya me olvidé que me decía en el estado final de la compresión isotérmica la entropía del sistema es de 35,0 J cada Kelvin la compresión isotérmica es esta BC que está aquí arriba ahí lo remarco un poquito más y ya sé entonces que la entropía del estado C que es al final de esa compresión es 35,0 J cada Kelvin el problema me pide lo siguiente el cambio de energía interna del sistema en la compresión adiabática ¿si? ¿cuál es la compresión adiabática? la compresión adiabática claramente vamos a cambiarle el color aquí para que sea más clarito la compresión adiabática es esta así paso de un volumen A mayor a un volumen B menor esa es la compresión adiabática entonces me pide el cambio de energía interna en el proceso AB ¿si? pero para eso me da algunos datos adicionales me dice la temperatura del aire exterior es de 27 grados C ¿quién es la temperatura del aire exterior? es la temperatura del foco caliente o sea es de 300 Kelvin y esa será la temperatura también de mi gas ideal porque el proceso de intercambio de energía en forma de calor es reversible y por lo tanto tiene que estar igual temperatura los dos sistemas interactuantes y además me dice el sistema extrae del congelador esto es del foco frío 323 calorías por ciclo ¿si? bueno esto tiene una forma muy fácil de resolver que decidí explicarla porque muchos me parece que no tenían presente esta ecuación que yo les di en la teoría en una máquina de Carnot ya sea motor o refrigerador siempre vale esta relación chicos Q sub H sobre T sub H más Q sub C sobre T sub C es igual a 0 ¿qué es cada cosa? Q sub H H ¿saben por qué? por J o sea por caliente y C es por cold o sea por frío entonces Q sub H es el calor intercambiado entre el sistema que es el gas ideal y la fuente caliente y Q sub C es el calor intercambiado entre el sistema ¿si? y la fuente fría por eso cold T sub H es la temperatura de la fuente caliente que es lo mismo que la temperatura del gas en ese proceso isotérmico y T sub C es la temperatura de la fuente fría y que también es la temperatura del gas durante tal proceso isotérmico ¿si? entonces con esa ecuación ya resuelven todo fácilmente esta ecuación vale tanto para motores como para refrigeradores pero eso sí tengan cuidado con los signos en un refrigerador yo les pregunto a ustedes ¿qué signo tiene Q sub C? ¿y por qué? si Q sub C chicos es la del calor intercambiado con la fuente fría estamos en un refrigerador ¿qué signo tiene Q sub C? ¿tiene que ser positivo? ¿por qué tiene que ser positivo? sí, positivo tiene que ser ¿por qué tiene que ser positivo chicos? porque absorbe desde la fuente fría exacto recién explicamos eso para el resto por las dudas el refrigerador ¿qué hacía? absorbía calor desde la fuente fría entonces el Q C es Q absorbido y es mayor que cero ¿y qué hace? ya obviamente descarta o cede calor a la fuente caliente entonces el Q sub H como es calor cedido debe ser como menor que cero ¿si? cuidado con los signos ahora bien ahora bien en un motor ¿cómo sería? ¿qué signo tendría Q sub H? positivo positivo exactamente en el motor se invierte respecto al refrigerador ¿si? Q sub H es positivo porque está absorbiendo calor de la fuente caliente y Q sub C es negativo porque cede calor a la fuente fría ¿si? o sea Q sub H positivo y Q sub C negativo porque cede calor a la fuente fría este último ¿está claro chicos? por si alguien no se acuerda ya expliqué el motor el refrigerador recién ahora expliquemos el motor ¿qué hace el motor? el motor es un refrigerador operando a la inversa o sea si esta es la fuente caliente a una temperatura T sub H este va a absorber calor Q sub H y por lo tanto será positivo para el motor ¿si? va a realizar trabajo contra el medio ambiente de manera tal que es mayor que cero al cabo de un ciclo y al resto de energía absorbida en forma de calor que no le emplea para hacer el trabajo la desecha a una fuente fría T sub C que es el famoso caño de escape de los motores y esto es calor cedido que es menor que cero si el motor es de Carnot esto solo vale para Carnot vamos a tener de nuevo que Q sub H sobre T sub H más Q sub C sobre T sub C es igual a cero pero en este caso chicos para el motor Q sub H es mayor que cero y Q sub C es menor que cero ¿si? todo esto está explicado en el Classroom por favor les recomiendo que lo lean ¿si? al PDF por lo menos ni siquiera que vean los videos ya pero por lo menos lean el PDF donde está la síntesis de esto ¿si? ¿tienen alguna duda hasta acá? bueno miren que fácil que se resuelve este problema entonces ustedes acá si recuerdan nos daban la entropía del estado A que estaba aquí la entropía del estado C que estaba aquí como el proceso A-B es un proceso adiabático reversible ¿cómo es la entropía del estado A y del estado B? es la misma exactamente es la misma ¿si? la entropía del estado A es igual a la entropía del estado B por si alguien no recuerda de cualquier manera lo voy a volver a explicar porque esto no se grabó el audio en la clase anterior recordemos lo siguiente tenemos un diagrama PB ¿si? esto lo puede servir mucho a ustedes tenemos un diagrama PB el cambio de entropía chicos vamos a escribirlo directamente no lo voy a escribir en forma diferencial el cambio de entropía entre un estado 1 y un estado 2 para cualquier proceso reversible se define o se calcula como la integral en estado inicial y el estado final de la diferencial de calor sobre la temperatura absoluta ¿si? esta es la ecuación general que van a utilizar para calcular los cambios de entropía en los diferentes procesos por ejemplo ya que estamos lo explico a esto si el proceso es isobárico esto es un proceso a presión constante entonces ¿cómo calcularían el cambio de entropía en tal proceso chicos? disculpen que me tome mi tiempo para resolver el problema pero quiero que quede claro todo esto que apareció en los parciales porque todo esto lo tomaron los parciales supongo que este sea el estado 1 y este sea el estado 2 entonces el cambio de entropía durante el proceso isobárico se calcula así por definición la integral entre el estado 1 y 2 de DQ durante el proceso isobárico si esto es el calor intercambiado en cada proceso infinitesimal contenido dentro del isobárico sobre la temperatura absoluta en cada uno de esos procesos infinitesimales bueno aquí viene lo que usted tiene que saber de cálculo el calor intercambiado en un proceso isobárico es N por CP por delta de T entonces si ustedes aplican la diferencial a esa ecuación el diferencial de Q en un proceso isobárico será N por CP por la diferencial de T esto físicamente se interpreta de la siguiente forma se dice mira si este el cambio perdón el intercambio de energía en forma de calor a lo largo de un proceso isobárico durante un cambio de temperatura finito delta de T entonces el cambio de energía en forma de calor en un proceso isobárico durante un cambio de temperatura infinitesimal de T y bueno por analogía deberá ser N por CP por DT si pongo el cambio de temperatura chiquitito ahí y nada más entonces esto quedará integral entre 1 y 2 de N por CP por DT sobre la temperatura absoluta el N y el CP son constantes y entonces me queda la integral entre 1 y 2 de DT sobre la temperatura absoluta y esto será N por CP por el logaritmo natural de la temperatura final sobre la temperatura inicial y esta expresión me da el cambio de entropía durante un proceso isobárico que va desde un estado 1 a un estado 2 también podría ser que vengan y les digan a ver calculame el cambio de entropía durante un proceso isocórico esto es un proceso a volumen constante entonces ustedes van a venir y decir bueno a ver en un proceso isocórico vamos a tener nuestro diagrama PV que es esta recta así vertical entre el estado 1 y 2 entonces el cambio de entropía en tal proceso isocórico entre el estado 1 y 2 es por definición la integral definida entre el estado 1 y el estado 2 de los diferenciales de calor intercambiado sobre la temperatura absoluta del sistema en cada uno de los pasos infinitesimales que constituyen el proceso total entonces de vuelta vienen y dicen a ver el intercambio de energía en forma de calor en un proceso isocórico si es n por CV por delta de T entonces por simple analogía el intercambio de calor infinitesimal durante un cambio infinitesimal de temperatura será n por CV por DT y lo escriben acá 1 o 2 es n por CV por DT sobre T trabaja de manera totalmente análoga como hicimos en el proceso isobárico esto será n por CV por el logaritmo natural de la temperatura final sobre la temperatura inicial y esa expresión me dará el cambio de entropía entre un estado 1 y un estado 2 durante un proceso isocórico para ir para ir finalizando hacemos los dos últimos procesos porque ya queda esto grabado y claro para todos en un proceso isotérmico esto es a temperatura constante no voy a hacer el diagrama PB directamente voy a calcular el cambio de entropía el cambio de entropía entre un estado 1 y 2 es igual a la integral de 1 a 2 de DQ sobre T donde DQ es el calor intercambiado en cada proceso infinitesimal que constituye el proceso total o grande ya por decirlo de forma así burda y T es la temperatura absoluta del sistema durante cada proceso infinitesimal como el proceso es isotérmico la temperatura es constante para todos los procesos infinitesimales y entonces esto queda integral entre 1 y 2 de DQ la suma de todos los calores intercambiado durante cada proceso infinitesimal me da el calor total intercambiado durante todo el proceso y es Q sobre T esta es la expresión para el cambio de entropía de un proceso isotérmico es el calor intercambiado sobre la temperatura absoluta del proceso isotérmico la última que nos estaría quedando chicos es el cambio de entropía para el proceso adiabático reversible que es Q igual a 0 en este caso el cambio de entropía chicos entre el estado 1 y 2 si el intercambio de energía en forma de calor es 0 va a ser la integral definida entre 1 y 2 de DQ sobre T pero en este caso ¿cuánto vale el calor intercambio durante cada proceso infinitesimal? 0 porque estamos en presencia de un proceso adiabático reversible entonces esta integral será 0 entonces el cambio de entropía del estado 1 y 2 durante un proceso adiabático irreversible es igual a 0 en otras palabras en un proceso adiabático reversible siempre se cumple que todos los puntos de la adiabata son estados de igual entropía entonces si usted tiene un diagrama PB en el cual grafican un proceso adiabático esto supone que es adiabático todos los estados dentro de una misma adiabata repito todos los estados dentro de una misma adiabata que son estos puntitos que estoy manejando son estados de igual entropía la entropía permanece constante durante todo el proceso adiabático si chicos tienen alguna duda de esto quieren que repita algo miren eso quieren que explique algo de esto de nuevo de alguno de los procesos que explique recién que no se quedó claro nada seguro bueno entonces volviendo a nuestro problema recuerden nuestro problema me daba la entropía al inicio de la compresión adiabática que era este proceso que estoy marcando en celeste acá según lo que aprendimos recién la entropía de este estado A es igual a la entropía de este estado B ¿por qué? porque todos los estados dentro de una misma adiabata este, 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 este todos tienen la misma entropía en particular el estado A y el estado B tienen la misma entropía ¿si? entonces cuando a ustedes le han dado la entropía al estado A automáticamente le han dado la entropía al estado B ¿si? y la entropía del estado C no sé si ustedes se acuerdan pero era dato también entonces fíjense con la entropía del estado A ya tienen la del estado B y conocían la del estado C entonces vienen y dicen ah bueno mira el cambio de entropía del estado perdón durante el proceso BC ¿si? esto es desde el estado B al estado C es entonces la entropía del estado C que es la final menos la entropía del estado B que es la inicial esto es dato y esto es dato y entonces esta entropía mejor dicho este cambio de entropía lo conoce ahora ustedes me dirán che ¿y para qué hace eso? fácil porque este cambio de entropía en el proceso BC que ya lo conocemos ¿si? este es el proceso BC esto ya lo conocemos ¿si? por si a alguien no le quedó claro lo enfatizo acá este cambio de entropía en el proceso BC es la entropía del estado C menos la entropía del estado B donde todas estas son datos y según vimos recién como el proceso BC es un proceso isotérmico ¿cómo el cambio de entropía en los procesos isotérmicos? mira lo acabamos de ver acá acá está el isotérmico el isotérmico es de la forma Q sobre T donde cuelca el calor intercambiado durante el proceso isotérmico entonces volvamos acá estamos en este proceso isotérmico voy a cambiar el color para que quede más claro estamos en este proceso isotérmico que lo estoy remarcando en verde ¿cuál es el calor intercambiado? Q sub H y por cierto es un calor negativo porque sale del sistema entonces el cambio de entropía será QH sobre T sub H ¿si? y esto ya lo tenemos en otras palabras ya tenemos el valor de QH sobre T sub H ¿si? entonces ¿ahora qué hacemos? venimos a esta ecuación este QH sobre T sub H es el cambio de entropía en el proceso BC que ya lo sabemos el Q sub C es el calor que absorbe desde el congelador nuestro refrigerador me lo daban de dato también aquí está miren es de 323 calorías por ciclo ¿si? lo vamos a hacer acercando 323 calorías por ciclo es lo que extrae del congelador aquí está el sistema extrae del congelador 323 calorías por ciclo entonces ya lo tengo a este Q sub C también es dato y entonces de acá ¿qué despejo? la temperatura del foco frío que es T sub C ¿si? ahora ustedes me dirán che ¿y para qué despeja la temperatura del foco frío? pues si conozco la temperatura T sub C que es la del foco frío ya tengo la temperatura del estado A porque el estado A vive en esa misma isoterma que tiene temperatura T sub C y la temperatura del estado B ya la conozco porque es la temperatura T sub H del aire exterior que es 300 Kelvin y ya tengo esta temperatura también entonces con esas dos temperaturas recordemos que era lo que me pide el problema el cambio de energía interna durante la compresión adiabática a B entonces con las dos temperaturas directamente venimos y hacemos el cambio de energía interna desde el estado A al estado B es N por C B por la temperatura final que es la temperatura del aire exterior menos la temperatura inicial que es la temperatura T sub C que calculamos acá arriba y con eso queda resuelto el problema ¿si? Gabi disculpa recién no te pude preguntar porque había mucho ruido si el tema de las entropías cuando vos calculaste o sea pusiste la fórmula ahí para calcular el cambio de entropía en el proceso isotérmico te quedaba el calor sobre la temperatura y en los otros procesos te quedaba N por C si te quedan los logaritmos generalmente te quedan si te quedan los logaritmos ahí está el N por C P por logaritmo natural de la temperatura fina subinicial el logaritmo independientemente del proceso yo puedo calcular el calor y dividirlo en la temperatura no eso solamente es válido para un proceso isotérmico solamente para un proceso isotérmico si si bien bien gracias de nada y dicho eso Jonathan me has hecho acordar algo que quería explicarle yo recién cuando hablé del cambio de entropía ya vuelvo al problema enseguida chicos lo cierro pero antes quiero para no olvidarme explicar esto el cambio de entropía es cero solo en el proceso adiabático reversible si solo en el reversible pero resulta que hay otro proceso que es el adiabático irreversible bueno en ese el cambio de entropía si es mayor que cero ¿estamos? este problema lo van a ver ahí en el classroom yo lo hice en diciembre se llama experimento de Jules Thompson o expansión adiabática libre o expansión adiabática irreversible ¿si? entonces cuidado el hecho que la palabra adiabática aparezca no implica que si o si el cambio de entropía es cero solo va a ser cero en el proceso adiabático reversible que es el que aparece en el ciclo de Carnot ¿si? pero en el adiabático irreversible el cambio de entropía es mayor que cero para el sistema ¿si? quería hacer esa aclaración chicos bueno retornando a nuestro problema recuerden que el mismo nos pedía calcular el cambio de energía interna durante la compresión adiabática AB entonces ¿cuál fue los procedimientos que hicimos? así ya lo sirve el problema aplicamos esta ecuación que dice QH sobre T sub H más Q sub C sobre T sub C es igual a cero esta ecuación solamente vale para ciclo de Carnot no la apliquen en otro ciclo vale tanto para motor como para refrigerador de Carnot en cada caso tengan cuidado de poner los signos correctos para los calores es positivo el calor si es absorbido por el sistema y negativo si es cedido por el sistema en el refrigerador de Carnot Q sub H es menor que cero porque Q sub H denota el calor cedido a la fuente caliente de ahí viene H de hot que es caliente y Q sub C era mayor que cero porque es calor absorbido de la fuente fría de ahí viene la letra C por cold ¿si? a su vez aprendimos que Q sub H sobre T sub H era el cambio de entropía durante la compresión isotérmica que habíamos llamado si mal no recuerdo el proceso BC y que era dato Q sub C que era el calor extraído del congelador me lo daba el enunciado ¿si? y a la temperatura T sub C entonces la podíamos despejar chicos desde esta ecuación ¿si? despejamos de esta ecuación la temperatura T sub C la temperatura T sub H era un dato era la temperatura del aire exterior al cual se cede calor por parte del refrigerador y entonces con la temperatura T sub C y T sub H venía aquí al ciclo de Carnot e identificaba el cambio de energía interna durante la compresión adiabástica como N por Cb por la temperatura final que es T sub H menos la temperatura inicial que es T sub C esta era la pregunta del problema conocida ya T sub H y T sub C el número de mol y el Cb porque recuerden que es un gas diatómico ¿el Cb cuánto vale para un gas diatómico chicos? no se acuerdan 5,5 de R tiene 5 grados de libertad es 5,5 de R y ya reemplazan tengan cuidado y presten atención si el gas es monotómico o diatómico si hubiese sido monotómico el Cb era 3,5 de R y en este caso el diatómico es 5,5 de R y con eso queda resuelto este problema ¿alguna duda chicos? ¿ninguna? Gaby ¿podrías poner la pantalla sobre el cambio de interruptividad si le saco una captura? ¿aquí? si dale igual esto le voy a hacer captura y yo le voy a subir ahora nomás la voy a hacer bueno ¿está hecho eso chicos? de nada y ahora le hago la captura y lo subo bueno vamos a hacer algo voy a dejar de grabar este video para no ser tan largo y vamos a ir con las consultas que tengan ustedes